¿Cuál es el peleador de siempre? Creo que la carrera de nosotros va a depender mucho del resultado, el que gane creo que va a seguir, el que pierda me parece que ya hemos hecho mucho, él más que yo, yo más que él, pero los dos tuvimos una carrera muy buena y creo que el resultado de la pelea va a ser definitivo para los dos. Un saludo para todos, para toda Argentina, para todo México, para todo Estados Unidos, para todo el mundo, la verdad que me acompaña gente de todo el mundo y agradecerles por seguir mi carrera y decirles que en julio ante Manuel Pacquiao van a ver una muy buena pelea. Gracias. 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 Gracias.